Vamos a preparar Cupcakes Red Velvet Los ingredientes son 60 ml de aceite suave 160 gr de azúcar 1 huevo 1 cucharada de cacao puro en polvo 1 cucharadita y media de vainilla 1 cucharadita de colorante rojo en pasta 125 ml de leche 1 cucharadita de zumo de limón 150 gr de harina 1 cucharadita de vinagre 1 cucharadita de bicarbonato de soda Buttercream de queso crema Lo primero, ponemos el zumo de limón en la leche Lo removemos y lo dejamos reposar de 10 a 15 minutos Ponemos en un cuenco el aceite junto con el azúcar Y mezclamos Añadimos el huevo Y la vainilla Mezclamos la harina con el cacao Ponemos un tercio de la harina tamizándola Mezclamos Añadimos un tercio de la leche Y volvemos a mezclar Ahora la segunda parte de harina La segunda parte de leche Y ya lo que nos queda de harina Y lo que nos queda de leche En un vasito ponemos el vinagre Le añadimos el bicarbonato de soda Lo mezclamos y cuando esté burbujeando se lo añadimos a la masa Añadimos el colorante En este caso es el extra red de sugar flair Una cucharadita de colorante Y mezclamos bien hasta que esté homogéneo Preparamos el molde con las cápsulas Repartimos la masa entre las cápsulas Y lo horneamos a 160 grados entre 20 y 25 minutos Dependiendo del horno En el caso del mío fueron 22 minutos Lo dejamos 5 minutitos en el molde Y lo transportamos a una rejilla enfriadora Y mientras se enfrían Preparamos la buttercream de queso crema La metemos en una manga pastelera Con una boquilla de estrella abierta En este caso la 1M de Wilton Y decoramos nuestros cupcakes De fuera hacia adentro Y le añadimos lo que nos apetezca En este caso son unos non-pareils rojos Que son como unas perlitas Pero un chiquitito Y un corazoncito de azúcar Y listo Ya tenemos nuestros deliciosos cupcakes red velvet Espero que os guste Gracias